...mitocondriales producirá la patología mitocondrial. Pero una mutación en cualquiera de los genes del núcleo que intervenga en la formación de la mitocondria también produce una patología mitocondrial. Y otra característica importante es que las enfermedades mitocondrias se heredan de la madre. Pero sólo cuando la mutación está en el ADN mitocondrial. Y es que el ADN mitocondrial lo heredamos de nuestra propia madre. Cuando se produce la función la fusión entre el óvulo y el espermatozoide el óvulo mantiene su ADN nuclear y su ADN mitocondrial. Pero el espermatozoide sólo aporta el ADN nuclear. Por eso la herencia del ADN nuclear viene de padre y madre pero el mitocondrial sólo de la madre. Una célula tiene montones de mitocondrias pero no todas tienen por qué estar enfermas. En el caso, por ejemplo, de la roja que serían mitocondrias patológicas cuando la descendencia puede heredar una determinada carga de ADN mitocondrial mutado o ADN mitocondrial malo. Dependiendo de la carga mutacional tendríamos más o menos posibilidades de desarrollar la enfermedad. Estas son las principales características de la enfermedad mitocondrial. El problema que tiene es que como es la principal productora de radicales libres esos radicales libres provocan daño en numerosas partes de las células, entre ellas el ADN. Como tiene su propia molécula el ADN es la molécula de ADN más susceptible de ser dañada. Y un radical libre que daña a un gen probablemente desarrolle una mutación. Si desarrolla una mutación en el complejo, por ejemplo, en los genes que desarrolla el complejo 1, por ejemplo, ese complejo no se formará bien. Por tanto, no transporterá bien esos electrones que quedarán desaparegados y producirán más radicales libres que a su vez volverán a provocar mutaciones formando lo que se conoce con el ciclo micioso. Y aquí viene el estrenos hidrativo que se define como el desequilibrio entre moléculas, especies reactivas de los signos del ADN y los antioxidantes que son los policías que nos protegen de esa producción. Nosotros tenemos una producción básica de radicales libres, de estrés oxidativo. Es necesaria y fundamental para defendernos. Pero cuando se produce un desequilibrio entre o una mayor producción de radicales libres que los antioxidantes no son capaces de controlar o un descenso de los antioxidantes y por tanto los radicales libres ya estarán menos controlados, tenemos el estrenos hidrativo. Y el estrenos hidrativo está involucrado de una forma directa e indirecta en numerosas parologías. Y aquí tenemos un breve resumen de algunas arterias, ¿no? Entre ellas evidentemente no está ahí, pero entre ellas la fibromía. El coenzima Q como es un antioxidante nos ayuda a protegernos. Pero también hay que tener en cuenta que como es una molécula que está en nuestro interior es susceptible de presentar deficiencias igual que la insulina, ¿no? O la glucosa, o el colesterol. Cuando se produce una deficiencia tenemos dos tipos. Las clasificamos en deficiencias primarias que son aquellas que cursan con alguna alteración en los genes que sintetizan el anillo binónico o una deficiencia secundaria que son aquellas que cursan cuando se produce una alteración en la síntesis de la cola isoprenoide o simplemente un déficit de la masa mitocondrial como la mitocondria es la principal el principal reservorio de coenzima Q cuando se produce una bajada de la masa mitocondrial tenemos menos coenzima Q entonces se considera una deficiencia secundaria de coenzima Q. Y vamos al tema que más os interesa a vosotros, creo, ¿no? Bien, esta es una relación de artículos que hablan sobre el estreno oxidativo en la fibromialgia se han usado numerosas muestras plasmas, suero células nubiales de la sangre dioses de piel, orina como la mitocondria es la principal productora de radicales libres nosotros nos planteamos la posibilidad de que dentro de la fibromialgia hubiera un subgrupo de pacientes de carácter mitocondrial que se podría definir como una fibromialgia mitocondrial o como queramos de igual, ¿no? El caso es que las consecuencias que acarrean la enfermedad se vendrían de una difusión mitocondrial y de hecho hemos sido de los primeros grupos en publicar el tema aquí tenemos datos sobre los complejos de la cadena respiratoria y mitocondrial en grupos de pacientes tanto el complejo 1, 2, 3 prácticamente todos los complejos de la cadena están bajos es decir la actividad de la cadena respiratoria y mitocondrial en la fibromialgia está deficiente no tiene una buena actividad por tanto la molécula final que se produce de ATP está baja es decir sus células producen poca energía además son las principales productoras como hemos dicho de radicales libres nuestros pacientes presentan una alta actividad de producción de radicales libres de origen mitocondrial y por tanto el coenzima Q tenía que estar bajo los complejos de la cadena no solo la actividad sino la estructura esto son Westerblogs es una técnica que lo que hace es medir el número de proteínas que forma algo en el caso del complejo 1 lo que mide es la cantidad de complejo 1 que hay la cantidad de proteína que forma ese complejo y estas manchitas de aquí nos dicen que a menos mancha o a más mancha más cantidad de esa proteína en el caso de otros pacientes la cantidad del complejo 1 o del complejo 3 está mejor y en este caso de aquí estas manchas más altas hacen referencia a una proteína que lo que nos está mostrando es estreno oxidativo el daño oxidativo en el ADN que como vemos aquí los radicales libres están sobreexpresados esto está hecho en células mononucleares de la sangre aisladas de los pacientes esto de aquí está hecho en biosea aislada directamente de piel de paciente igual déficit de prácticamente casi todos los complejos de la cadena respiratoria y de la proteína y de las proteínas pero claro eso ¿cómo puede llevar a la fibromialgia sangre? ¿qué significa desde el punto de vista de un paciente? nosotros lo que hemos hecho es publicar recientemente ese artículo en el que demostramos que ese estreno oxidativo medido individualmente en plasma e individualmente en la célula tiene una alta correlación con los síntomas algunos autores habían demostrado o habían observado que no había mucha relación entre los niveles de estreno oxidativo con los pacientes con los síntomas de los pacientes pero claro el problema es que lo habían determinado en plasma o en suero el plasma y el suero son digamos el producto final ahí va todo el producto final pero el radical libre de estreno oxidativo se produce principalmente en las células lo que hicimos fue determinar los niveles de estreno oxidativo en células y en plasma y cruzarlo con los datos clínicos y cruzarlo y cruzarlo y cruzarlo con los datos clínicos